Y justamente ahí al fondo ves que está la Plaza Mayor. Y este es el pasillo, este era el camino por el cual los condenados a morir en la Inquisición. Este es el camino que los presos recorrían al salir desde la cárcel de la Corte, actual Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y te decía un detalle bastante curioso en el otro vídeo. No sé si llegas a distinguirlo. Por eso te decía, ves que la figura que tienes arriba es la figura de un ángel. Por eso, de ahí que surge la cosa, de que los presos en su última noche tenían el honor de dormir debajo de un ángel. Claro, tener ese tan extraño privilegio era, pues, ¿cómo decirte? Algo demasiado, demasiado friki. Sobre todo sabiendo que detrás de ese arco, pues, te espera la muerte, te espera o bien ser quemado, o bien pasado por la espada, o bien ser degollado por Garrotevil. Y bueno, te decía también, te decía también porque aquí cerca está la capilla que te decía la cual los presos iban a confesar sus herejías. Y vamos para allá, porque claro, se trataba de abreviar un poco el tema personal de cada preso, porque, claro, salir de la cárcel de la corte, ir a la Plaza Mayor y luego volver hacia aquí, pues era como muy... como muy ostentoso, como muy... como muy de perder el tiempo. Y bueno, vamos a tratar de evitar al muchacho este que está jugando con la as... No, tranquilo, no te preocupes. No, no, no te preocupes. A ver si saco... No, no te preocupes. Solo voy a sacar el edificio este. Y justamente lo que te decía, mira, aquí es donde venían los presos a confesar sus herejías. Actualmente es un restaurante que, bueno, ya lleva tiempo cerrado, pero bueno, para que te hagas una idea, venir de la cárcel de la corte aquí a confesarse y luego directamente a la Plaza Mayor a morir ejecutado, claro. Lo que te decía en el otro vídeo. Venir aquí, además, sabiendo que estás condenado a muerte sí o sí, claro, eso era el peor. Bueno, eso era, pues, un sinvivir para el preso, para el condenado o la condenada a muerte. Y, bueno, son las curiosidades así de Madrid. Y seguimos, seguimos.